Ahora nos comunicamos con nuestro compañero Leonardo Cabrera. Por favor, Leonardo, buenos días. Cuéntanos dónde estás y lo que está sucediendo. ¿Cómo están? Así es. Buenos días. Día El Salvador, lugar en donde un menor fue atacado por un perro. Este niño ahora tiene más de 20 puntos en el rostro y sus padres están denunciando que los responsables de este perro no se quieren, no quieren asumir, digamos, con los gastos médicos. Es más, ya los han denunciado, pero ahora por represalia, peor, no van a cubrir ningún gasto pese a que ya hay una denuncia y es por eso que estamos con la madre de este pequeño. Bueno, lamentamos lo que ha ocurrido. ¿Esto cuándo se registra? Buenos días. Le mordió el día viernes a las 4 y 20, algo así, le mordió su rostro a mi hijo. ¿Tu hijo estaba jugando? No, mi hijo se fue a comprar a la tienda donde el perro vive encima. Tiene una tienda, entonces él fue a comprarse algo de un sol. Cuando mi mamá grita, porque mi mamá estaba fuera de mi casa viéndolo, grita, da unos pasos y le ve al perro encima del bebé. Ya lo había soltado, pero el perro estaba encima del bebé. Grita y yo también corro y le he visto al perro ahí encima del bebé. Ella la había soltado ya. Pero el perro la había mordido porque hay dos vecinos y una señora que vende mazamorra que ha visto que el perro ha sido. Ya la vi también. El señor vio, dice que cuando mi hijo gritó, él se volteó y él le había tirado algo para que lo suelte al perro. ¿Es que perro ustedes me cuentan que ya anteriormente había mordido a otro niño? Sí, hace como tres semanas había mordido a un niño, Isael, que tiene 11 años, por ahí le había mordido el brazo. Me cuenta el niño que el perro le ha querido agarrar la cara, pero el niño se le ha esquivado y le ha agarrado el brazo. La parte de acá tiene heridas. Ahora, cuando ustedes le han reclamado a los dueños de ese perro, ¿qué les dice? El día domingo fuimos a hablar y después me interé que no fue su perro, que le echan la culpa al perro de otra señora que vive al frente, que ha sido su perro y no es así. Yo le he visto al perro encima de mi hijo que le ha mordido y aparte mi hijo me cuenta que ese perro blanco, que ese perro que tiene la cabeza marrón ha sido que le ha mordido. ¿Cuántos años significa? Mi hijo mañana cumple siete años. Mi hijo mañana cumple siete años. No es un niño de tres años, de dos años, que no se da cuenta. Mi hijo ya es grande y ya sabe quién ha sido. Ayer empezaron las clases nuevamente en el colegio. No están llenos. No, mi hijo no está yendo a las clases porque está con su... Tiene un herido. Bueno, su cocido tiene es grande. Y me dice que no puede ir todavía porque se pueden asustar los demás niños. Son dos cortes, además, Fátima Alicia, que él tiene. Uno cerca... No, no, no. Uno cerca a la ceja y el otro ya... Frente del cabello. Por acá tiene... Por acá tiene una de diez, acá de diez también. Y acá en el centro tenía un huequito y le hicieron un punto. Un puntito le hicieron. Sí, la denuncia ya está hecha, pero la denuncia sale en nombre... No sale como sale en su DNI. ¿Señor? Sí, no sale con su nombre DNI. A pesar que ella ha dado el DNI y sale con errores ortográficos. ¿Cómo así? El médico legista, cuando van al médico legista, también hay una serie de errores. Sí, hay una serie de errores. Yo, ese día, yo lo leí, decía, fecha de tres de cuatro del veintitrés. Aparte, yo le dije que lo corrijan, lo corrigieron. Aparte, dice... No dice mordedura canina, dice mordedura humana. Y a mi hijo no lo ha mordido un hombre, lo ha mordido un perro. Ay, pero... Y ayer fui a que lo corrijan, me dicen, anda a la comisaría, la comisaría te va a dar una hoja, que con esa hoja regresas, y a la final, la comisaría me dice, no, el que ha cometido los errores ha sido el médico legista. Allá, y me están peloteando en ese caso. No me dan... No me ayudan. En la fiscalía también fui a preguntar si es que ya llegó la denuncia, y tampoco no llega la denuncia. La señorita de ahí, de mesa de parte, me quiso apoyar. Subí al tercer piso, pero la señorita de mí me dijo que no, porque tienes que traerte las hojas, me dijo así. Ahora, estos son gastos médicos que evidentemente tienen ustedes que asumir, y es difícil. Es difícil. Yo soy madre soltera, y yo me hago cargo de un niño. Ahorita tiene, mañana cumple siete años, y mi hijo mayor tiene... Va a cumplir nueve, vive con su abuelita de parte de papá, pero con él no tengo ayuda, ya que su papito falleció antes que nazca. Y entonces, él es toda mi responsabilidad. Mi hermano me apoya, viene, me apoya, está apoyándome con este caso también, como necesitamos pasajes, todo. Tengo un tío también que me está ayudando a solver los gastos de los pasajes, porque se está gastando todo, porque mayormente estoy en la calle, corriendo con lo de la denuncia, porque no me hacen caso. Fátima. Sí, por supuesto, toda nuestra solidaridad con la señora Gladys. Tenemos, por si acaso, el número de ayuda para quienes puedan colaborar con la salud de su bebé. Siete años, cumple mañana en esa circunstancia de salud tan injusta, porque además hay una persona que estaría portándose de una forma muy irresponsable, pero además lo que indigna es que en la comisaría, y el médico legista, según lo que ella nos dice, no le haya dado el apoyo y el soporte que merece, como denunciante y como víctima, hablamos de una criatura, un pequeñito que está con graves heridas, ahora mismo se habla caso de una desfiguración, una parte de su rostro, su pequeño rostro, así que por favor, en principio, ayuda si es que usted puede colaborar, pero también la autoridad, ¿dónde está para ejercer una adecuada función? Ahora, hablamos de su caso, pero también había otra familia afectada por el mismo dueño de mascota, ¿a ellos tampoco les ha colaborado, ellos también hicieron su denuncia en su momento? Sí, bueno, con el otro niño afectado, ¿en algún momento esa familia cubrió con los gastos o también quedó ahí en nada? No, nos hizo responsables, lo único que le dijo a su mamá del niño, le dijo que él no la había muerto. Bueno, lamentable realmente lo que está pasando, la señora Gladys con el estado de salud de su hijo, sí, Leonardo. Bueno, entonces desde aquí nos sumamos en invocar definitivamente que sea la policía y pues el ministerio público, quien tenga ya la denuncia por este caso, que haga su trabajo, ¿no es cierto? A mí me causa mucha extrañeza que el policía se equivoque, el médico legista también y todo salga mal, no sé. Pero lo cierto es que deben de ellos proteger a esa criatura, porque cada vez que uno decide tener un perro, pues tienes la responsabilidad sobre él. Si tú decides tener una mascota, tú eres responsable, no el animal va a responder, ¿no es cierto? Tú, el adulto, eres el responsable y aquí hay una negligencia completa por parte de los dueños de ese animal. De hecho, al pequeñito que nos está viendo, le mandamos un abrazo muy fuerte, mañana cumpleaños, es difícil la situación que estás pasando, pero un abrazo muy fuerte para ti y esperamos pronta recuperación. Nos vamos cerrando.